Hola ingeniosos e ingeniosas, en esta maravillosa clase entenderemos el teorema de Tales de Mileto. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Veremos el teorema de Tales y lo utilizaremos para solucionar algunas medidas de este triángulo y al final del video calcularemos las longitudes de las varillas verdes en esta estructura a partir del teorema de Tales de Mileto. Tales nació en la ciudad, en la población de Mileto, en esa época perteneciente a Grecia, Turquía, Asia Menor. Vivió entre los años 624 a.C. y 546 a.C. Filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador. Entendamos el teorema de Tales. Él enunció fundamentalmente dos teoremas. Vamos a ver el primero, porque el segundo lo veremos en un video más adelante, aquí en nuestro canal. ¿Qué indica el primer teorema de Tales? Si en un triángulo, triángulo, se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados. Recuerda que dos líneas son paralelas si por más que las prolongues nunca se cruzan. Se obtiene aquí, a partir de esta recta paralela a uno de sus lados, un triángulo que es semejante al triángulo inicial. ¿Qué significa que estos dos triángulos sean semejantes? Nombremos sus vértices como A, B y C. El triángulo semejante originado por la paralela, lo vamos a poner por aquí, y vamos a nombrarlo A', B', C'. Son semejantes. ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Por lo tanto, tenemos que los ángulos correspondientes entre los dos triángulos son congruentes. Miren lo mismo. El ángulo en el vértice A mide lo mismo que el ángulo en el vértice A', que es correspondiente. El ángulo en B mide lo mismo que B', y el ángulo en C mide lo mismo que C'. Y sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Se me forma una proporción que es la igualdad entre dos razones. El lado AB, que lo puse aquí como un segmento, AB es A'B', se me forma esta razón, como el lado BC es AB'C'. Esta proporción, hay proporcionalidad. Y también son proporcionales a los lados CA y C' A'. Esta es la proporcionalidad entre sus lados correspondientes y la igualdad entre sus ángulos. Teorema de Tales de Mileto. Usemos esta forma de ver el teorema de Tales para solucionar este triángulo. Tengo el triángulo ABC. Midamos sus lados. Traigamos una escuadra. Nuestro lado AB mide 12 unidades. El lado BC mide 13,5 unidades. Y el lado AC mide 9 unidades. Midamos sus ángulos. Saquemos la escuadra. Traigamos un transportador. Y este ángulo, en el vértice A, mide 10, 20, 30, 70 y 8 grados. 78 por acá. Midamos el ángulo en B, 41 grados. Y el ángulo en C, mide 10, 20, 30, 40, 50, 61 grados. Corrobora que la suma de los tres son 180 grados porque es propiedad fundamental de todo triángulo que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Ahora, tracemos una paralela al lado BC a 8 unidades de A. Esta paralela está a 8 unidades de A. Y tenemos el punto B' y el punto C' que delimitan un triángulo que es semejante al triángulo ABC. Y determinemos el ángulo beta, el ángulo delta, el lado M y el lado N usando el teorema de Tales. Como estos dos segmentos son paralelos, los dos triángulos son semejantes, por lo tanto, sus ángulos correspondientes son congruentes, miden lo mismo. Entonces, el ángulo beta mide 41 grados. El ángulo delta mide 61 grados. Y sus lados son proporcionales. Por lo tanto, m es a 13,5. M es a 13,5. Como, ¿quién es a quién? No usemos n porque no lo conocemos, pero sí usamos 8 y 12. M es a 13,5 como 8 es a 12. Y encontramos el valor de m multiplicando la diagonal dividido del opuesto, 13,5 por 8, dividido entre 12. Y esto me da 9. Ya tengo que m vale 9. Vámonos con n. ¿Qué proporción plantearías, ingéniatelas, para encontrar n? ¿Cuál sería? ¿Cómo la pondrías? Escríbelo ahí en tu cuaderno. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Ingenioso, ingeniosa. ¿Cómo lo harías? Muy bien. N es a 9, como 8 es a 12. Y n sería 9 por 8 sobre 12. La diagonal dividido del opuesto. Y 9 por 8 sobre 12 da 6. Pongámoslo por aquí. Y ya solucionamos todo nuestro triángulo. Ángulos correspondientes miden lo mismo y los lados son proporcionales. Veamos que si yo traslado este triángulo, se me va a formar un lado A'B' que es paralelo a AB y se me cumple el teorema de Tales también. Y si lo traslado para allá, tengo el lado A'C' que es paralelo a AC. Se me cumple el teorema de Tales y tengo dos triángulos que son proporcionales. Misma forma, diferente tamaño. Veamos otra manera de interpretar el teorema de Tales. Tengo dos rectas, la recta M y N. Y ellas van a ser cortadas por tres rectas que son paralelas entre sí. Si son paralelas entre sí, ellas determinan unos segmentos, el segmento F, el segmento G, el segmento H y el segmento I que van a ser proporcionales. Por lo tanto, F es AG como H es AI. También lo puedes escribir como F es AH como G es AI. Se me forma entonces proporcionalidad de acuerdo con el teorema de Tales de Mileto. Usemos este concepto para encontrar en esta estructura metálica las longitudes de las varillas verdes sabiendo que las varillas azules son paralelas entre sí. Solamente tenemos las medidas de este segmento, este, estos tres y este. Para encontrar las medidas de las varillas, nombremos las varillas como varilla 1, varilla 2, varilla 3, varilla 4. Y tenemos segmentos que nos hacen falta. Este, nombrémoslo. Segmento A, este segmento B y este segmento C. Encontremos A. ¿Cómo te las ingenias para encontrar A? Plantea una proporción usando el teorema de Tales porque estas varillas azules son paralelas para encontrar A. ¿Cómo plantearías tú la proporción? Elige tu proporción. Ingeniatelas. A es A, 10,5. ¿Cómo cuál es a cuál? ¿Cómo 2,7 es a B? No, porque no tengo B. ¡Ah! ¿Cómo 3 es a 10? Sí, sí, sí. ¿Cómo 3 es a 6 más 4? Soluciono A es igual entonces a 10,5 por 3 dividido entre 10. 10,5 metros por 3 metros dividido entre 10 metros. Cancelo metros con metros. Esto me va a dar en metros. Y 10,5 por 3 dividido 10 me da 3,15 metros. Tengo ya el valor de A. Ahí está. Vámonos con B. ¿Cómo planteas la proporción para encontrar B? ¿Ingéniatelas? ¿Cuál sería tu proporción? B es a 10,5 como 2,7 es a 3,15. No podemos hacerlo 3,15 en el numerador y 2,7 en el denominador. No. Tiene que ser, si partimos de aquí para acá, tiene que ser de aquí para acá. Es decir, B es a 10,5 como 2,7 es a 3,15. Profe, también podíamos haberlo hecho con esta otra varilla, con la 3 entre la 2 y la 3. Sí. Y entonces, si nosotros estableciendo proporciones entre la varilla 2 y la varilla 1, encontramos el valor de B como 10,5 por 2,7 dividido entre 3,15 que nos dio 9, tú también puedes determinar, y te lo dejo ahí como ejercicio en tu cuaderno, el valor de B planteando proporciones entre la varilla 2 y la varilla 3. Y corrobora que también te debe dar 9. Ahora encontremos C. ¿Cómo te las ingenias? Plantea tu proporción y encuentra C. Hace el ejercicio tú. Ponle pausa y encuentra C. C es a 5. C es a 5. ¿Cómo cuál es a cuál? Sí. Como 9 es a 4. Este 9, C es a 5. Como 9, 6 más 3, es a 4. Por lo tanto, C es 5 por 9 sobre 4, 11,25. Tengo el valor de C. Por lo tanto, ya puedo establecer la longitud de mis 4 varillas y la varilla 1 es 3,15 metros más 10,5 metros que me da de 13,65 metros. Mi varilla 2 es de 2,7 metros más 9 metros que me da de 11,7 metros. Mi varilla 3 es de 4,6 metros más 6,6 metros que me da de 16,25 metros que me da de 16,25 metros. Muy bien, hemos terminado. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Si esta clase te gustó, dale like. Suscríbete a mi canal, activa la campanita. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo, en la descripción del video. Que tengas un gran día.